Ahora con el analista de la industria energética, Ramsés Pech, el socio de Caraiba y Asociados. Otro tema clave en la economía del país, pues es la energía. Los equipos de las candidatas presidenciales Sheinbaum y Galvez coinciden en un sector más sostenible, pero adoptan caminos distintos. ¿Cómo estás, Ramsés? Buenas tardes. Buenas tardes, Barrio. ¿Cómo están todos en el estudio? Un saludo. Bien, bien, gracias. Pues, ¿cómo estás viendo las propuestas? Son irreconciliables en el caso de las dos candidatas. Bueno, mira, yo creo que lo voy a poner así. Es como la Torre de Babel, pero la Torre de Babel hablaba en diferentes idiomas. La Torre de Babel que yo estoy viendo habla en el mismo idioma, pero diferentes planes sobre la parte del sector de energía y el problema es que no hay una unificación. A ver, la candidata Xochitl Gales platicó sobre fortalecer a un Pemex y meterlo en la parte de energía. Ya sabemos que Pemex está endeudado y sabemos que hoy tiene muchos problemas en cuanto a los rendimientos netos financieramente. Y lo vimos, los resultados últimos que tuvo Pemex, que si no fuera por el tipo de cambio y la utilidad cambiara, pues estaría negativo. Ahora vemos que la candidata Xochitl Gales comenta sobre la transición energética, pero la realidad que están poniendo a los pándeles solares y las plantas que se instalaron en el Pacífico de nuestro país, en Sonora, creo que se está yendo por algo que no es real. Y lo que oímos del candidato a Movimiento Ciudadano de agarrar el IEPS, sabemos que ese dinero se utiliza para el gasto corriente. Lo que yo escuché y vi el domingo son palabras y no son hechos en donde se pueda aterrizar algún proyecto de largo plazo para el país. Tú y yo lo sabemos y tú lo has visto en los últimos meses, vimos la semana pasada el incremento de la inflación. Estamos viendo las tasas de interés que en algunos países no bajan y hay que ver el Banco de México si las tasas no bajan. Y todos sabemos que cualquier dinero, ya sea público o privado, se tiene que financiar. Y hoy en día ese financiamiento y costo financiero se está incrementando o se está manteniendo y vemos que la transición energética hoy en día en el mundo está en pausa y sobre todo en México. Claro. Ramsés, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Ramsés, quizá entre la postura de Xochitl y de Claudia la diferencia más marcada es que Claudia quiere mantener la llamada soberanía energética con un poder del Estado, Pemex, CFE, exclusividad para que invierta el gobierno. Y del otro lado, Xochitl, pues sí, plantea que no se va a poder generar energía limpia barata si no entra el sector privado. Sí, y el sector privado depende mucho de la tasa de interés y el proyecto y las facilidades que se le puedan dar para poder sobre todo bajar las inversiones. Pero fíjate, el fin de semana hicimos un análisis y aquí lo más preocupante que lo quiero poner en el siguiente texto. De acuerdo a un análisis que hicimos de los datos de la ONU, en México vamos a llegar a ser 143 millones de mexicanos como en el año 2050. En el año 2050, en adelante, posiblemente podamos ser alrededor de más de 65 años, van a haber 40 millones, cuando hoy en día hay 15 millones de personas mayores de 65. personas que están laburando hoy en día, la población económicamente activa más o menos se va a reducir en 20 millones. ¿Qué tiene que ver todo esto con la transición energética? Que simplemente hoy en día va a depender de cuánto dinero tienes disponible para la transición energética, cuánto dinero va a haber disponible para el sector salud y pensiones que estamos viendo hoy en día que se están complicando. Y ante estos cambios abruptos, sobre todo en el número de población que vamos a tener, vamos a tener que convertirnos en un país migrante en el año 2060, en función de que no va a haber la cantidad de gente necesaria para mantener la economía de este país. Entonces, yo creo que no he escuchado, y lo digo yo, Ramsés Petsch, una unificación de criterios, hacia dónde debe de ir México, porque ya lo que estoy escuchando en los debates es, cada quien trae su agenda, pero no hay algo conciso. Y yo creo que lo más importante que se va a tener a cabo el 2 de junio es, no es tanto el presidente o la presidenta que llegue, sino va a ser cómo se conforma la Cámara de Diputados y la de Senadores, y ahí va a estar el problema porque, como dijeron en algún momento, pues uno propone y el Poder Legislativo es el que dispone. Entonces, ahí está el secreto, y creo que desde ahí podemos empezar, no solo sobre quiénes van a administrar el país, sino quiénes van a votar, sobre todo las leyes, porque si no se votan leyes adecuadas, ahí vas a tener problemas para el futuro. Claro. Lo que quieres decir también, entonces, es que el gobierno no tendría dinero hacia adelante para invertir en energía ante, pues, cubrir pensiones, el mismo impacto demográfico en el sector salud. Esa es, digamos, que la disyuntiva más clara, ¿no? Sí, y sobre todo la parte fiscal, porque hoy tenemos un déficit de 1.7 billones de pesos. En el 25 vamos a tener menos, pero el problema es, ¿qué vamos a hacer para poder mantener ese déficit que se cierre y la tasa de interés es que de la deuda pública no sea tan alta, comparado con lo que tenemos hoy en día? Ahí el sector energético incide de manera preponderante con los altos costos, por ejemplo, de la permanencia o de la reestructura de Pemex, que no es reestructura, es simplemente estarle metiendo dinero bueno al malo, y por el otro lado, pues, la refinería que no se termina de construir. Sí, y yo creo que ahorita lo que tenemos que estar revisando, no sólo el problema de la refinería, es que la refinería Dos Bocas sólo va a cubrir el 20% de gasolina y el 30% del diésel, sino es cómo vamos a dejar de nosotros de utilizar los combustibles fósiles como el gas natural que utilizamos hoy para la generación de la electricidad. De acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud, México, la calidad de aire en función de las partículas 2.5 está entre tres a cinco veces por arriba de lo que dicta y lo que recomienda la OMS. Entonces, ahora imagínate, salud, pensiones, transición energética, fortalecer a Pemex y Comisión Federal de Electricidad, mejorar la calidad de aire, ver que vamos a tener menos ciudadanos, vamos a tener menos cantidad de dinero, y la deuda pública, ya lo dijo el secretario de Hacienda, que va a ser más arriba del 50% del total del PIB. La pregunta es, ¿qué propuesta o qué conjunto de propuestas van a ayudar al país para poderlos mantener los próximos años? Los que nacieron del 2010 al 2030 son los que van a tener problemas de aquí a 40, 50 años. Muchos de los que nos oyen me van a decir, pues usted ya no va a vivir, ya no va a estar aquí en la tierra. Ahora sí, pero el problema son los que están naciendo y que son los que van a batallar, y yo no quisiera que batallaran. Analista de la industria energética, socio de Carayba y Asociados. Como siempre, muchas gracias por tener la oportunidad de platicar contigo. No, gracias Darío, gracias por la confianza de todos ahí, y todos ahí en la auditoría. Gracias, que tengan un buen día. Igualmente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!